La Ciudad Cultural de las Sierras se viste de gala. Vigésima cuarta entrega de los premios Morosoli. Un reconocimiento a la cultura uruguaya. Sábado primero de diciembre, 19.30 horas. Teatro La Valleja de Minas. Organiza Fundación Lolita Rubial. Declarado de interés nacional por Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Agencia Nacional de Investigación e Innovación e Intendencia Departamental de La Valleja. Auspician, Universidad de la República, Universidad Tecnológica, Universidad Católica, Universidad Ort Uruguay, Universidad de Montevideo, Universidad de la Empresa, Cátedra Unesco de Comunicación Social, UCUDAL, Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, Academia Nacional de Letras, Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, ICAU, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INEA, Instituto Paster de Montevideo, Instituto Nacional de Artes Escénicas, INAE, MEC, Apoyo Cultural de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonado, Transmite para todo el país, Cardinal TV, Morosoli 2018, Los Premios de la Cultura Uruguaya.